A ver, muchachos, ya, yendo ya a la parte práctica, ¿ya? Porque a veces la teoría puede un poco incomodar, pero es necesario que lo consideremos. Bien, a ver, voy a compartir la guía, que ustedes también la tienen en su canvas. Ya, voy a entrar a la guía que representa la semana 9. Ya, ok. Voy a entrar a la semana 9, ¿ya? Ya. Ya, ¿de acuerdo? Bien. A ver, miren, muchachos, no sé si todos tienen este enunciado, por favor. Logran ver este enunciado. Ok, perfecto. A ver, te pasaste. A ver, vean, muchachos, a ver, veamos, mira aquí, ¿ah? Dice, crear una clase abstracta llamada figura. Ahora, precisamente acá he documentado lo que he puesto en el código. Así es. Así es, Oré. Precisamente es, en realidad, lo que me pide acá, lo que me pide acá en el enunciado es lo que le he puesto en el PTT. Ya, en el PTT está lo que me pide en el enunciado. Ya, veamos a ver cómo se va manejando, por favor, ¿ya? Entonces, crear una clase abstracta llamada figura con dos atributos, dimensión 1, dimensión 2. Es como ancho y alto. ¿Está bien? Y un constructor, además de un método área. A ver, veamos. Vamos a crear un proyecto, por favor. Creamos un proyecto. Ya, creamos un proyecto acá de tipo Java web. Java, de tipo Java, perdón. Vamos a decirle acá, semana 9. Ya, lo dejamos en blanco. Semana 9. Ya. Ahora, dentro de ese proyecto, semana 9. Vamos a crear ahí dos paquetes. Ya. A ver, vamos a llamarla un paquete llamada datos y un paquete llamada vista. Ya. Un paquete datos y un paquete vista. Ya, ¿ok? Ya, listo. Ahora, dentro del paquete datos, en el paquete datos vamos a construir la clase abstracta. Me preguntaron, por ejemplo, ¿qué tipo de clase era una clase abstracta? Cuando tú creas, simplemente es un Java class, tal como les comenté. Es un Java class. Ya. Por ejemplo, acá yo la voy a llamar figura. Así. Figura. Ya. Estoy creando acá una clase llamada figura. Acá está, mira. Tengo ahí. Tengo el paquete datos. Tengo la clase figura. Pero antes de él, voy a colocar simplemente, le digo, abstract. Ya. Mira ahí. Se está creando una clase figura, una clase abstracta llamada figura. Ya. Y en él, ¿qué tenemos? ¿O qué es lo que nos pide? Nos pide declarar dos atributos. El atributo que represente al ancho y la altura. Dimensión 1, dimensión 2. El ancho y la altura de una figura X podría ser real. Por lo tanto, voy a trabajarlo con de tipo double. Dimensión 1, double, dimensión 2. Ya. Dimensión 1, dimensión 2. Ahí tenemos los dos atributos. O sea, recuerda, mira acá. Recuerda que a través de una clase abstracta, estos atributos se comportan como cualquier otro atributo de una clase. O sea, es decir, que admite valores variables. No son valores fijos. Ya. Recuerda, estos atributos tienen un comportamiento exactamente igual como cualquier otro atributo de una clase. O sea, admite valores variables. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que yo voy a hacer es inicializar estos atributos. ¿Y cómo los voy a inicializar? A través de un constructor. ¿Ya? Recuerda que el constructor lo puedes autogenerar, ¿no? O si no, lo titeas. A ver, clic derecho acá en un área libre. Insert code. Acá le digo que me genere un constructor. Ya, un constructor con dos parámetros. El parámetro dimensión 1, dimensión 2. Y ya está. ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿no? Ahí eso es lo que tenemos. Tenemos ahí una clase, sí, una clase abstracta figura con el atributo dimensión 1, dimensión 2. El ancho de altura, mejor dicho. Y el ancho de altura de una figura puede ser un valor real. Por eso lo declaro como double. Y acá tenemos un constructor que me está pidiendo un valor para la dimensión 1. Y ese primer parámetro que le pase se va a guardar en dimensión 1 y el segundo en dimensión 2. Si yo quiero trabajarlo tal como está en el PPP, de repente, acá. Recuerda que estos son parámetros, variables. Pero si gusta, puedes ponerle aquí A y puedes ponerle B. No hay ningún problema. Pero obviamente el primer parámetro A se guardaría en el atributo dimensión 1. Y el segundo parámetro se guardaría en dimensión 2. Finalmente son variables, nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más nos pide? Nos pide declarar un método área. Dice, además de un método área. Mira. Obviamente, como es una clase abstracta, yo no puedo implementar el método área. Porque dice, voy a calcular el área de figura. ¿Pero qué figura? Yo no sé qué figura es. Solamente así es que mi mala. Solamente se declara. Repito. Porque acá voy a implementar un método área. Dice, allá. Perfecto. Va a calcular el área de figura. ¿Pero qué figura? La anotaremos. Es una clase abstracta. Por eso solamente se declara. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo poner aquí double. ¿Cómo está? A ver. Double. Acá, mira. Voy a poner aquí double. ¿Qué más? Este, yo puedo poner, por ejemplo, aquí, a ver, abstract, abstract double area. Así. ¿Qué estoy haciendo en este punto? Estoy declarando, estoy declarando un método área de tipo abstract. ¿De acuerdo? Ahora, será necesario, acá en realidad, por ejemplo, mira. Ya no es, cuando tú declaras aquí, mira aquí. Cuando tú declaras, ¿qué te indica? Double area. Dice, ¿qué te pide aquí? Cuando tú lo declaras, o sea, mira. Mira, si yo no mencionara abstract, inmediatamente yo tengo la posibilidad, mira. Si yo no declaro, fíjate acá, por favor, ¿ah? Si yo no declaro abstract, mira, me marca un error acá. ¿Por qué razón? Porque me dice que necesariamente todo método que forma parte de una clase tiene que estar implementado. Tiene que estar así, en llaves. Mira, así. Fíjate. He borrado la palabra abstract. Obviamente acá me sale un error porque falta un return, ¿no? Return, supongamos, cuatro ya, un valor cualquiera. Me marca un error porque faltaba return nada más. Pero mira, lo que quiero llegar es lo siguiente. Como no hay la palabra abstract, perfecto. Es como cualquier otra clase. Atributos, constructores, y el método tiene que estar implementado. Tiene que estar codificado ese método. ¿Está bien? Tiene que estar codificado necesariamente. En cambio, cuando yo le doy acá abstract, ya, este método, este método no necesito, no necesito implementarla, pero tengo que colocar acá la palabra after. Ya, ¿de acuerdo? Ahí está. Fíjate, por lo tanto, estás construyendo una clase abstracta llamada figura, dos atributos, un constructón, y acá solamente tengo un método. Solamente la declaración de métodos. Ya, ¿ok? ¿Hasta ahí acabaron? Recuerda que acá solamente se declaran los métodos. A ver, veamos. A ver, ¿cómo vamos, Yauri? A ver, Yauri, comparte tu pantalla. Perfecto, Yauri, se pasaste. Excelente. Listo. Esto de compartir, obviamente, tenemos que volver a compartir el video, ¿no? Ya, ¿ok? Listo. Bien, sigamos. Hasta ahí ya declaré la clase figura. Acá ya tenemos la clase figura. ¿De acuerdo? Ya, ahora, en el mismo paquete datos. En el mismo paquete datos. Voy a crear, a ver, me pide aquí, me pide elaborar una clase rectángulo que herede la clase figura e implemente el método Arial. Por lo tanto, dentro, seguimos en el mismo paquete. Dentro de datos, elaboro un Java class. Ya, elaboro una clase llamada rectángulo. Ya, creamos la clase rectángulo. Y desde rectángulo, heredamos, heredamos la clase figura. Ahí está. Heredamos la clase figura. Ya, heredamos la clase figura. Al heredar la clase figura, inmediatamente el sistema detecta que en la clase figura, ¿qué hay? Mira, me dice que en la clase figura hay métodos abstractos. Mira, en la clase figura hay métodos abstractos. Por lo tanto, acá lo voy a implementar. Mira, la primera alternativa. Implementar todos los métodos abstractos. y automáticamente, ¿qué sucede? Implementa el método Arial. Ya, ¿de acuerdo? Mira, implementa el método Arial. Ya, ¿de acuerdo? Implementa el método Arial. ¿Y qué más? Fíjate ahí. Mira, tenemos, ojo acá, importante, ¿ah? Así es. Mira, acá es importante. Acá estamos heredando la clase figura. Detecta que en esa clase figura hay, está declarado uno de más métodos y las implementa. Ya. Pero en esa clase figura también hay un constructor. Necesitamos acceder a ese constructor. Clic. Y acá está. Dice, añadir la línea que permite construir un constructor de la clase rectángulo. Ahí está. Mira. Tengo acá la clase rectángulo heredando de figura. Tenemos ahí el constructor con dos parámetros donde a través de super tengo la posibilidad de acceder al constructor de la clase figura. ¿Está bien? Y acá tenemos el método área. Esto de la roda override todavía no es indispensable que exista. Lo puedes borrar. Eso es para poder redefinir, para poder modificar, actualizar ese método. Pero por ahora no me sirve porque es indiferente porque en el método área no hay nada. Está en blanco se podría decir. Por lo tanto, esté o no arroba override, igual voy a tener la posibilidad de actualizar, modificar, corregir la implementación de este método. Entonces, solamente para poder reducir el espacio lo borro. De acá implemento el método área. El método área área de rectángulo área de rectángulo. ¿No? De rectángulo. Entonces, acá le digo, por ejemplo, da bola igual a que al área de rectángulo, por ejemplo, le digo dimensión 1 por dimensión 2. ¿No? Estoy multiplicando, obviamente, el ancho, supongamos la altura, y acá le digo rectángulo. Ahí está. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí, por favor. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? Claro, o sea, a ver, recuerda que acá, mira, tú puedes hacer lo siguiente, así también, a ver, me preguntaste Ortega, también puedes hacer esto, por si está, le podrías indicar ahí, acá le podría decir retour, que retorne la dimensión 1 y la dimensión 2. O sea, ¿qué está haciendo? Primero, está multiplicando dimensión 1 por dimensión 2, está multiplicando el ancho por la altura. Y, obviamente, acá sale un producto. Ese producto se va a ir a memoria con un return. Lo puedes poner así. ¿Ya? Eso es válido. ¿Ya? Pero, sin embargo, como buena práctica de programación, es aconsejable que esta operación esta operación lo guardas en una variable. En una variable. Dimensión 1, dimensión 2, ¿qué tipo de datos son? Son de tipo double. Por lo tanto, si estás operando variables de tipo double, el resultado va a ser un double. Por lo tanto, acá multiplico dimensión 1, dimensión 2. Y eso lo guardo en una variable, por ejemplo, A de área, si me ocurre, finalmente es una variable. Por lo tanto, acá lo que está procesando, lo que está operando, se guarda en esta variable. Por lo tanto, acá, simplemente, un report. Report A. Como buena práctica de programación, es ideal trabajarlo de esta manera. Es una línea más de código, pero es mejor como buena práctica de programación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pues siempre hay que considerar las buenas prácticas. Que hay otras modalidades, perfecto, sí funciona. O sea, no es que no funcione, sí funciona. Solamente que hay que elegir el modo que involucre como buena práctica. ¿Por qué? Porque recuerda que en algún momento tú vas a trabajar como desarrollador y eso quiere decir que vas a participar en proyectos y todos los programadores tienen que pensar en lo mismo, en el mismo esquema, en la misma forma de trabajo. ¿Está bien? Entonces, todos tienen que tener un criterio, ¿está bien? Un criterio, una buena práctica, como buena práctica de programación, el orden, la forma ideal. Entonces, eso dice mucho de ti, de ti como programador, ¿no? ¿Está bien? La idea es no solamente que calcule, que opere lo que me pida, sino tiene que ser bien organizado tu código, bien definido de manera formal. Ya, a ver, ahí tenemos ya la clase rectángulo. ¿Qué más nos pide aquí? Algo similar para triángulo. Entonces, volvemos al acaparato, creamos una clase, acá le digo triángulo, a ver, a ver, acá preguntan, ¿qué opinan, a ver, con respecto a su pregunta de Miguel Linga? Dice, profesor, ¿se puede usar los métodos Git y Set? A ver, ¿qué opinan, muchachos? A ver, si me ayudan con esa pregunta. A ver, un voluntario primero, uno o dos voluntarios. A ver, para poder entender bien, a ver, ¿qué entienden por esa pregunta que dice Inga? Profesor, ¿se puede usar los métodos Set y Get? ¿Qué opinan? Ya, a ver, recuerda que los métodos Set y Get es cuando tú vas a trabajar con encapsulamiento, ¿ya? ¿Y qué implicaría encapsulamiento? Ocultar información, proteger información. ¿Y en qué caso se usan los métodos Set y Get? Cuando tus atributos, ya, tus atributos son privados. Cuando tus atributos son privados, puedes usar los métodos Set y Get. Así es, se puede aplicar. Ya, pero acá no lo estoy considerando como privado. ¿Por qué? Mira acá, ¿qué tipo será? Mira aquí, no hay la palabra private, no está. Repito, nuevamente, para responder bien a la pregunta de Inga, ¿se puede usar los métodos Set, Get, Get y Set? Sí, se puede usar. Pero esos Set, Get, se usan siempre en cuando tus atributos sean privados. Si son privados, puedes usar Set y Get. ya, pero ojo, pero muy al margen del laboratorio, muy al margen del laboratorio de esta sesión, ¿está bien? De repente, ampliando un poco más, pero muy al margen de lo que nos pide en el laboratorio, ¿se podrá usar los métodos Set, Get? Se puede usar. Pero la usa siempre en cuando tus atributos sean privados. Porque al trabajar con atributos privados, el ámbito de tus atributos es a nivel de la clase, nada más. Y si es a nivel de la clase, es imposible que esos atributos se puedan operar desde otra clase. Entonces, es por ello que usan los Set, Get, ¿no? Ya. Ahora, por lo tanto, en este ejemplo, yo no estoy considerando en mi clase abstracta, por ejemplo, figura, no declaro como privado. Solamente declaro el tipo. Y si yo declaro solamente el tipo, más no el ámbito, no declaro si es público, privado, nada, ¿qué ámbito por defecto tendrá dimensión 1, dimensión 2? Habían tres, no sé si recuerdan. Público, Protector, y, ¿qué más? Pre-V, los tres. yo no estoy declarando antes de Dumble, no pongo ni Pabbling, ni Protector, ni Pre-V, ninguna. Entonces, yo asumo que el ámbito es, por defecto, es una de ellas. Privado es cuando el ámbito es a nivel de la clase. Es decir, que ese atributo solamente lo puedes operar desde esa clase. Protected es cuando ese atributo lo puedes operar desde cualquier clase, pero del mismo paquete. Y, en cambio, Public es cuando obviamente ese atributo lo puedes operar desde cualquier ubicación, desde cualquier clase, desde cualquier paquete. Por defecto, ¿qué tipo, qué ámbito es? Por defecto, es Protected. Cuando tú no declaras el ámbito de la variable del atributo, por defecto, es Protected. ¿Qué quiere decir? Ya quiere decir que el ámbito de Dimensión 1, Dimensión 2, no es a nivel de la clase, sino a nivel del paquete. ¿Está bien? ¿Estamos? Recuerda, nuevamente comento si es posible. Cuando tú declaras un atributo de tipo privado, le estás indicando que ese atributo va a ser local. O sea, ese atributo lo puedes operar solamente por esa clase. Cuando tú lo declaras como Protected, en lugar de Private, Protected, le estás indicando que ese atributo se puede operar desde cualquier clase, pero de ese mismo paquete, o sea, de esa misma carpeta. ¿Está bien? En cambio, si tú lo declaras como Public, quiere decir que ese atributo, esa variable, lo puedes usar desde cualquier clase, desde cualquier paquete. Ya. Y si yo no declaro ninguno de esos ámbitos por defecto, ¿cuál es? Por defecto, es Protected. ¿Qué quiere decir? Que Dimensión 1, Dimensión 2, tiene un alcance no a nivel de la clase, sino a nivel del paquete. O sea, quiere decir que Dimensión 1, Dimensión 2, lo puedes operar desde cualquier clase, pero dentro del paquete datos. Ya, por defecto. Entonces, respondiendo a lo que hace rato, recalcando lo que consultó su compañero Inga, es que se puede usar CEPI bien, perfecto, pero siempre y cuando sean privados. Si no son privados, en realidad ya es indiferente. O por ahí, para protegidos, ¿no? Pero cuando ya son públicos, ya no tiene sentido ya la existencia de los CEPI. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro hasta ahí, por favor? ¿Quedó claro este, a ver, Inga, ¿quedó claro? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ok, ya tenemos ahí la clase figura, rectángulo, y acá tenemos triángulo, ¿no? heredamos, heredamos, heredamos de figura, ¿no? implementamos los métodos, implementamos el constructor. triángulo, ¿ya? Supongamos para, para el triángulo, por ejemplo, yo le voy a decir que en una variable que me ocurre, una variable A de área, le voy a decir dimensión 1 por dimensión 2 entre 2. si no me equivoco es el área, ¿no? Para el triángulo, si no, solamente cambia la fórmula, acá le digo que retorne el valor real. ¿ya? ¿ok? A ver cómo vamos hasta ahí. Recuerda que por defecto es protecto, ¿ya? Es por defecto. Ya, ¿ok? Perfecto. A ver, Almeida, comparte tu pantalla... A ver, Almeida, comparte tu pantalla... Y aquí ahora vas a tener tu máquina, Almeida. Sí, ya lo sé, pero a partir de que ahora vas a tener la máquina. ¿Por qué no tienes máquina en este momento? Almeida... Almeida, te preguntaba por qué en este momento no tienes PC, no tienes laptop. estás en la calle... Estás en la calle, ¿estás en la calle? ¿Estás en la calle Almeida? ¿Estás trabajando Almeida? Almeida, ¿estás trabajando? Si hay la oportunidad de que precisamente de que trabajen su laptop a la misma vez porque pienso de que acá están con celular y luego en otro momento lo hacen en la laptop, creo, doble trabajo, ¿no? Se invierte más tiempo. Pero bueno, hay escución de cada uno. Recuerda, Almeida, que estamos ya en el laboratorio, entonces, en el laboratorio se tiene que hacer un seguimiento de lo que tú haces. Precisamente, a ver, precisamente estamos desde esta semana, de esta semana se está haciendo un seguimiento directo de lo que estás haciendo en el laboratorio porque este seguimiento va a representar a una nota de laboratorio. si en ese momento no tienes que ser estás con celular nada más, ¿qué nota te voy a poner? O sea, eso va para todos. Estamos ya en el laboratorio, entonces, tiene que ser lo posible estaría en una PC. a partir de esta semana, semana nueve, ya voy a considerar su avance de código también como notas del laboratorio. Y si en el laboratorio, en esta hora del laboratorio no haces ningún ejercicio práctico, entonces, es como si estuviéramos en la clase de manera presencial. terminó la teoría y ahí hice una demostración y ya perfecto muchachos, ¿verdad? Ustedes trabajen. ¿No? Y si en ese momento no trabajas, pues es imposible ponerle una nota. Por eso es ideal de que de que hagan todo lo posible de tener una laptop o una PC en este momento. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ok. Ya tenemos ahí, ya tenemos las tres clases que forman parte de la capa de datos. Ahora, voy a la clase figura, mira. mire acá también algo más, miren, un momento, supongamos acá tú colocas abstract, double, ejemplo, ya, acá por ejemplo tú vas a, mire, mire acá por favor, lo que me preguntaba su compañero, ¿no? mire acá me preguntaba su compañero, mire aquí por favor, si no me equivoco fue Inga creo, ¿no? A ver, aquí me preguntaba en la teoría, ¿no? A ver, ejemplo aquí ahí está Inga, ¿no? Dice, leí que podía escoger qué métodos no es necesario implementar poniendo la palabra abstract. Fíjate, mira, yo coloco acá, miren por favor, miren, en la clase figura, mira, en la clase figura, en la clase figura, estoy, como ejemplo, estoy declarando otro método, ejemplo, se me ocurre, ¿está bien? otro método llamado ejemplo, ya, ¿ok? Ahora, al guardar los cambios, inmediatamente me marca un error en rectángulo y en triángulo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque inmediatamente detectó que en la clase figura, porque triángulo hereda de figura, detecta que en figura no solamente hay un método área, hay otro método llamado ejemplo. por lo tanto, acá solamente estás declarando, estás implementando uno de los métodos, acá hay dos, y como hay dos, y solamente estás implementando uno, te marca un error. Entonces, acá yo tengo que implementar ambos métodos, mira, por eso te decía, ¿no? tienes que implementar todos los métodos de la clase abstracta, al menos bajo la modalidad en la cual estamos trabajando en este momento. Mira, uno y dos. Y obviamente, como ves, el rectángulo ya desapareció. Triángulo, heredos y buran, heredos y buran, pero solamente implementado el método área, te marca un error. ya tienes que implementar todos los métodos de esa clase abstracta. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro con eso, por favor? Ok, listo, ya, entonces es importante esto, ahí ya de manera práctica ya estamos, nos estamos convenciendo de lo que he comentado en la parte teórica, ¿no? Ya, ok. Hasta ahí entonces, miren, tienes figura, tienes rectángulo y tienes triángulo. Ya está. Ahora, vamos al paquete vista. En el paquete vista vamos a elaborar un Java main class. Ya, un Java main class. Vamos a decirle acá ejemplo 1. ¿Ya? Ejemplo 1. ¿Ok? Ejemplo 1. Ya, mira acá. Si tú colocas así, figura, supongamos le digo fig 1 igual a new figura, figura, ¿está bien? Y acá, mira, tú irás allá. Perfecto, mira, figura es una clase abstracta. Hay un constructor que requiere dos parámetros, A y B, que eso sería dimensión 1, dimensión 2. Por lo tanto, acá yo puedo poner 10,20. Mira, obviamente la clase figura está en otra ubicación, vamos a importarla. ya, mira, cómo, cómo te marca un error, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Y qué nos indica ahí, por favor, en ese error, en ese cuadro informativo, qué nos indica? Y precisamente ese error lo mencioné en el PPT. ¿Qué significaba esa línea, muchachos, la línea 5? ¿Qué significa esa línea 5? ¿Era porque tenemos que llamar a las otras clases y no a la clase figura a la abstracta? Así es, claro, por eso en el PPT lo mencioné, ¿no? En el PPT mencioné que no se puede crear un objeto de la clase abstracta. Y ahí, mira, dice, ¿no? Figura es abstracta, dice, ¿no? O sea, no se puede instanciar. Y no se puede instanciar quiere decir que no puedes instanciar es lo mismo que crear un objeto. O sea, no puedes crear un objeto de una clase abstracta. Esto es imposible. ¿Ya? Tú tienes que crear un objeto. Es como decir, es que el sistema entiende, dice, tú no puedes crear un objeto de persona, puedes crear un objeto de alumno, porque estás especificando qué es un alumno. Tú puedes crear un objeto de cliente, un objeto de empleado, ¿está bien? Porque ya son subclases, pero no de persona, algo así, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí no hay que, no te permite instanciar o no te permite crear objetos de una, de una clase abstracta. Tienes que crear un objeto de la subclase. Por ejemplo, acá le digo, rectángulo R igual a new, rectángulo. ¿Ya? Y acá, bueno, obviamente, importo la clase rectángulo. Ahí está, lo de arriba ya creo que. ¿Ya? Rectángulo. Y obviamente, acá le paso los dos parámetros, porque rectángulo tiene dos parámetros. Esos dos parámetros pueden ser leídos por teclado. O sea, a través de un escáner o un J-Option-Paint puedo solicitar la dimensión uno, solicitar la dimensión dos. Si tú deseas, mira, escáner S igual a new escáner si gustas con un J-Option-Paint, si gustas con un formulario, importo la clase escáner, por lo tanto, acá le digo este system.out.printlite y acá le digo ingrese, supongamos, dimensión uno, ingrese dimensión uno, ando algo así como ancho o alto, dimensión uno, ¿Ya? recuerda que lo que tú ingreses donde se va a guardar en S, por lo tanto, tengo que leer S, pero tengo que leerla convertida a qué tipo, a un tipo, necesito que esta dimensión uno, esta dimensión uno, se lea, se guarde, ¿No? en dimensión, en el atributo dimensión uno es de este tipo double, por lo tanto, sería declaro mis variables, dimensión uno, dimensión dos, por lo tanto, en la variable dimensión uno, le digo S, punto, next, double, que estoy haciendo, leo la dimensión uno que se encuentra en S, lo convierto a un tipo double, y lo guardo en una variable de tipo double, por lo tanto, esa variable pasaría como primer parámetro, coma, y lo mismo para el segundo parámetro, ¿No? acá le digo, ingrese dimensión dos, ¿Está bien? Se guarda en S, hago la conversión, lo guarda en D2, por lo tanto, ese D2 pasa como segundo parámetro, ¿Está bien? ¿De acuerdo? ya, eso sería para el objeto de tipo rectángulo, si tú deseas esas mismas variables, le puedes pasar un parámetro para crear un objeto de la clase triángulo, o sea, acá lo importante es que tú vas a procesar la clase rectángulo, quiero procesar una segunda clase, ah, perfecto, entonces puedes usar acá, triángulo, D, igual a new, triángulo, y le puedes pasar los mismos parámetros, dimensión uno, dimensión dos, si tú deseas, si no, pueden ser otras variables, ya, mira, obviamente la clase triángulo, acá lo vamos a importar, recuerda que para no estar importando clase por clase, en lugar de colocar datos punto rectángulo, datos punto triángulo, estar importando clase por clase, puedes poner acá el asterisco, y de esta manera lo que haces es importar todas las clases del paquete de datos, por si acaso, ya, ya, entonces acá estás usando los mismos parámetros para triángulo, puede ser cualquier otro parámetro, ¿de acuerdo? ahora, el siguiente paso es elegir con cuál, cuál de las clases vas a procesar, ¿está bien? ya, entonces para eso le hice esa caída, figura y un nombre, sí, ¿qué estoy haciendo con él? estoy declarando una variable de tipo figura, de tal manera que en esa variable le digo que en este momento voy a procesar, voy a llamar a un método de esa clase, de esa subclase, entonces, en fit le digo que haga referencia al objeto, por ejemplo, r, ¿eso qué quiere decir? que la variable fit ya tiene el control del objeto r, del objeto r, y r es de tipo rectángulo, por lo tanto, a través de la variable fit podemos llamar al método área de rectángulo, es decir, acá sería algo así, system.a.preline, y acá le dice el área es, el área del rectángulo, es, más, más, ¿de acuerdo? ahí le dice fit, punto, y acá el método área, ¿no? el método área, a ver, veamos aquí, el método área, perfecto, a ver, miren muchachos, ¿qué cambio debería establecer aquí? así es, ¿por qué? ¿por qué public este, ¿por qué public Ortega? claro, por defecto, así es, ¿por qué? porque ya estoy intentando llamar a este método que ya no se encuentre en el paquete de datos, sino está en otra ubicación, en otro paquete, así es, entonces acá hay que colocar public, así, ¿no? está bien, public, afra, tabularia, lo declaras como público, ¿por qué? porque necesito procesarla, llamarla desde cualquier otra ubicación, necesita llamarla desde otra clase de otro paquete, ¿ya? ¿de acuerdo? entonces, obviamente, aquí, public, ¿está bien? y acá también consideramos public, ¿de acuerdo? por lo tanto, vamos a ejemplo uno, sería, fit.area, ahí está, eso es para el rectángulo, oye, necesito para el otro objeto, le dices acá, fit, igual a T, y acá imprime, el área del triángulo S, ahora sí, ya tiene el control del objeto T, por lo tanto, llama su método área, ¿ya? ¿de acuerdo? a ver, veamos justo ahí, por favor, y el programa debería funcionar de esta forma, ejecutemos, miren aquí, ingresa dimensión uno, ejemplo, ¿no? supongamos 10, dimensión 2, 20, tenemos el área rectángulo y el área del triángulo, ¿qué hemos aprendido acá finalmente? cuando tú creas, si hay la posibilidad de crear una clase abstracta, perfecto, tú tiras, ahí ya, creo una clase abstracta con abstract, y mi método también debe ser abstract, ya, eso, ¿cómo hago para poder acceder al constructor de una clase abstracta? allá, a través de super, pero previo a él, ¿cómo heredamos la clase abstracta? con extens, ya, eso, de repente, cuando tú vas a heredar, o sea, más adelante, tú vas a heredar clases abstractas, entonces, ¿cómo heredo? con extens, ¿cómo acceder al constructor de esa clase abstracta? con super, y, desde tu capa vista, desde la aplicación donde va a correr, lo único que necesitas es crear objetos de cada subclase, y declarar una variable que identifique a la clase abstracta, es, en base a esa variable donde vas a identificar a un objeto, para que a través de él podamos tener el control de todos los métodos de dicho, de dicha clase. Ah, claro, o sea, ya, si tú quieres, por ejemplo, pues, efectivamente, ¿no?, que no admita valores negativos, hay que manejar un hit, ¿no?, una condición. o sea, le puedes indicar acá, ¿no?, acá decirle, acá toma la dimensión 1, dimensión 2, y decirle que solamente, solamente que dimensión 1, dimensión 2 sean valores enteros, ¿no? tú puedes decirle aquí, si, supongamos, dimensión 1 es mayor o igual a 0, ¿está bien? y dimensión 1 es mayor a 0, y supongamos, y dimensión 2 también es mayor o igual a 0, y es así, si es mayor o igual a 0, que genere todo esto, ¿no?, algo así, que le estoy indicando si la dimensión 1 es mayor a 0, y la dimensión 2 es mayor o igual a 0, sí, mayor o igual a 0, o mayor a 0, bueno, depende, ¿no?, bueno, ya, pues, depende ya, mayor a 0, si ambos son mayores a 0, que haga todo esto, que genere un objeto para rectángulo, para triángulo, ¿no?, que imprima el método área, ¿está bien?, caso contrario, caso contrario, un error, ¿no?, system.out.printlain, le digo, error, datos incorrectos, algo así, ¿está bien?, ¿de acuerdo?, ya depende de lo que quieras validar, ¿no?, mayor a 0, mayor o igual a 0, dependiendo de la dimensión que quieras considerar para esos objetos, ok, muchachos, ¿qué tal?, ¿quedado claro hasta ahí?, ¿cómo vamos?, a ver, perfecto, a ver, Villanueva, comparte tu pantalla, por favor, gira tu pantalla, Villanueva, 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 ¿qué quiere decir eso en términos formales, Villanueva? Villanueva, si mi máquina es una Core, Core i3 de las primeras, mira, cómo está esa bala, tú, el ciclo anterior me decías que tenías una Core i7, ¿me acuerdas?, tu presupuesto estaba por los 6,000 soles, me comentabas, ya, a ver, pero nuevamente, muchachos, por favor, tengan cuidado, porque ya, de manera, estoy llamando, y de esa manera voy haciendo un seguimiento rápido a lo que estamos haciendo, ¿verdad?, por lo tanto, eso se va a considerar como su segunda nota de, como una cuarta nota del laboratorio, hasta ahorita van tres notas del laboratorio, en la práctica estamos en el laboratorio, entonces tienes que tener bastante cuidado con eso, ya, ok, listo, ok, muchachos, hasta ahí quedó claro, ¿no?, ah, ya, me preguntaba, a ver, en este ejercicio se puede usar IO Exception, este, Ortega, no, IO Exception se usa cuando tú vas a manejar archivos, cuando tú quieres guardar información en un archivo, ahí sí, pero, obviamente, de repente tú necesitas que esa información que estás ingresando se guarde en un archivo, ah, perfecto, ahí sí necesitas trabajar con la clase que usamos la sesión anterior, ¿recuerdas? File Output Stream, que permitía crear un archivo, si tú necesitas guardar información en un archivo, ahí hay que crear, hay que manejar IO Exception, porque como toda esta información está en memoria, no requiere, ya, ok, otra pregunta, bien, ok, entonces, vamos a hacer un break de 10 minutos, ya, para no cansarlos, un break de 10 minutos, no se desconecten, por favor, no se desconecten, son las, 4 y 39, 4 y 40, 4 y 50, volvemos, ya, para ver la segunda parte de la guía, por favor, no se desconecten, por favor, no se desconecten, porque en la parte final vamos a tomar asistencia, con la guía, no se desconecten, Gracias. 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 A ver. Bien. muchos años. Seguimos. Están ahí. A ver. Repórtese. Día nueva. Repórtate. Vía nueva. Ahí está. Muy bien. muy bien va a escribir Galdiano, ¿quién más? Día Nueva ahí está, Día Nueva, está presente está bien, está bien, Día Nueva bien, Dipisana vamos bien, vamos bien Babani también la leyenda Aredo se encuentra Aredo Aredo el único ¿dónde está Aredo? Girón también, ahí está, perfecto Girón poniendo la chispa como siempre ya, ok a ver, seguimos, chachos y a ver, la segunda parte a ver, la guía a ver, un voluntario que lea, por favor a ver, lee este Villanueva la guía que nos pide, a ver ajá sí, Villanueva más bella que no tiene Nel Vinta pues Villanueva también Villanueva recuerda que la participación bajo micrófono tiene nota chat muy poco micropusualmente allá entonces no hay micro de historia nueva ya, dame tu número telefónico rápido para llamarte ahí para que leas con un altavoz que leas que leas eso no hay micro lo que te que la parte así así lo que Ya, a ver, a ver este, Villanueva, tu número telefónico para llamarte, para que leas ahí, pongo un octavoz y listo. Tenemos que participar, muchachos. A ver, veamos, a ver aquí. Dice, elabore una interface constante y declare tres métodos. Ya, esto ya es una aplicación, a ver, se podría considerar como segunda parte del tema de interface, ¿no? Ya, se podría considerar como una segunda parte del tema de interface, lo que vimos en la semana 5-6. Veamos aquí, mira, dice, elabore una interface constante y declare tres métodos, mayor, menor y promedio. Ya, veamos. Pregunto, si yo quisiera continuar con este proyecto, si yo quisiera continuar en este proyecto, ¿en cuál de los paquetes elaboro mi clase? ¿En datos o en vista? Si yo quiero continuar con este proyecto nomás, en datos, así escrito. Vamos al paquete de datos, recuerda ahí, me pide elaborar una interface constante y declarar tres métodos. Entonces, dentro del paquete de datos, le digo acá una interface, Java interface, Java interface, y acá lo llamo constante, ya constante. Dentro de ese Java interface constante, le pide implementar que, implementar, o perdón, me pide declarar tres métodos. Ya, a ver, declaremos esos tres métodos, por favor. También, además, un brazo. Ya, a ver, declaremos esos tres minutos, por favor. Recuerda que acá me está pidiendo crear una interface, una interface llamada constante. Sabemos que toda interface es una clase que almacena valores constantes y la declaración de métodos. Y para esa interface lo único que vas a hacer es dentro del paquete datos, dentro del paquete datos, elaboras un Java interface. Ya, un Java interface y ahí elaboro, precisamente declaro tres métodos. Un método mayor, un método menor y un método promedio. Vamos a considerar que el promedio puede ser un número real ya, damos. Ya, a ver, terminamos hasta ahí. Ya, ahora, ¿qué más nos piden? Dice, elabore una clase arreglos que herede la interface constante. Elabore una clase arreglos que herede la interface constante. Dentro del paquete datos, elabore un Java class. Acá vamos a llamarla arreglos. Una clase llamada arreglos. Dentro de la clase arreglos, dile que herede la interface constante. Implement constante. Entro de la clase arreglos. Cuidado, un Bare Rojo. ¡Cantar apuncus. Yo, en un Fitz, listo de la clase arreglos. Gracias. 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 Así es. Mira, si tú estás implementando, estás llamando a una interface llamada constante. Y en esa interface están declarados los tres métodos. Por lo tanto, se está llamando a esa clase, a esa interface, lo estoy llamando desde arreglos. Entonces, quiere decir que acá hay que implementar los tres métodos. Y para ello, bueno, acá tienes el icono del poquito. Y tienes la posibilidad de implementar todos los métodos. Clic en la primera alternativa. Y ahí está. Tienes el método mayor. Esto de arreglo de array no es necesario, como comenté. Entonces, si gusta, lo pon, lo mantienes, no hay ningún problema. No cambia en nada. Ya, ahí tienes implementados los tres métodos. Entonces, obviamente, me marca un error. ¿Por qué? Porque como es un tipo de datos, tiene un tipo de datos entero, un double, me pide un return. Ya. A ver. Quiero calcular el número, a ver, el número mayor. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué es lo que nos pide aquí? Ya. Perfecto. A ver. Hay que implementar esos tres métodos. Acá está el método mayor, menor, promedio, pero hay que implementarla. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es declarar acá un arreglo. A ver. Voy a poner aquí un, un arreglo llamada número. Ya. Tengo acá un arreglo llamada número. Ya. Fíjate. Hay un arreglo llamada número. Ahora necesito obtener el número mayor. Imagínate que en ese arreglo números tienes diez números. Quiero calcular. Quiero obtener el número mayor. Entonces, declaro una variable, una variable mayor. Se me ocurre. A ver. Para no confundir con el nombre del método. Voy a poner acá. May. Así. Estoy declarando una variable donde voy a obtener el número mayor. Ya. Fíjate aquí, miren. Un detalle aquí, ¿ah? A ver. Comento acá. A nivel de un arreglo. A nivel de un arreglo, por ejemplo, tú vas a tener. Imagínate, por favor. Imagínate que tienes un arreglo compuesta de, veamos, a ver. Compuesta de siete números. Mira. Imagínate un arreglo. Este es el arreglo números. Ya. Este es el arreglo números. Imagínate un arreglo compuesta de siete números. Donde cada número se guarda en una posición, en un índice. Y ese índice empieza en cero. Este será el índice cero. El siguiente será el índice uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. De cero a seis hay siete números. Entonces, ¿cómo obtener el número mayor? Para obtener el número mayor, le voy a indicar que el supuesto número mayor. Primero, ojo aquí. Tengo siete números. De esos siete números, ¿cómo sé cuál es el número mayor? Entonces, el primer paso es decidir, declarar, es declarar el supuesto número mayor. El supuesto número mayor va a ser el valor que tome el índice cero. O sea, la primera posición. Es el supuesto número mayor. Y una vez que el supuesto número mayor tome el índice cero, vas a generar un bucle. Un bucle que vaya comparando el valor del índice cero con el índice uno. Luego con el dos, con el tres y así. Uno por uno. De tal manera que a través del bucle te encargas de evaluar el número mayor que se encuentra en cada posición. Pero considerando que por defecto, el número mayor va a ser el índice cero. En este caso, consideramos que sea el supuesto número mayor. ¿Ya? Entonces, mira. Para ello, por lo tanto, le digo aquí. Le digo que en la variable número mayor, en la variable número mayor, le digo igual. ¿Igual a qué? A números y entre corchete, entre corchete cero. O sea, ¿qué le estoy indicando con esto? ¿Qué le estoy indicando con esto? Le estoy indicando que el número que se encuentra en el índice cero del arreglo números va a ser el número mayor. Es el supuesto número mayor. Supuesto. Ya, fíjate. Ya, fíjate. El índice cero del arreglo número será el supuesto número mayor. El supuesto. Ahora, para poder verificar efectivamente cuál va a ser el número mayor, porque hasta ahí solamente estoy declarando el supuesto número mayor, voy a cerrar un bucle. Un bucle donde el contador va a empezar en, a ver, mira, supongamos que empieza en cero. Ya, vamos a hacer que el contador empiece en cero. Hasta que i sea menor, menor a la longitud del arreglo. O sea, si el arreglo tiene siete números, que genere un bucle hasta seis. Es decir, números.link y más, más. Ya, fíjate ahí qué se está haciendo, ¿ah? Mira. Considera que en el arreglo números tiene siete números. Por lo tanto, acá tendré un bucle de cero hasta seis, hasta que i sea menor a siete. Menor hasta siete, hasta seis. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, un bucle que empieza en cero hasta que i sea menor a siete, ¿no? Menor a seis. Considerando que tiene siete números. Ya. Entonces, ahora, hasta ahí está recorriendo desde el índice cero hasta el último número. Y acá comparamos. Le digo, sí. Voy a llamar, en este caso, voy a llamar al arreglo números. Entre corchete, hago mención al índice. Si el índice cero es mayor a la variable num.my. Mira. Ya, si cumple esa condición, fíjate qué estamos haciendo aquí, mira. Primero generamos un bucle. ¿No? Un bucle que recorre desde el índice cero hasta el último número. Y acá evalúa, mira. Le digo, si número subí, número subí, ¿cuánto es? El índice cero. O sea, si el número que se encuentra en el índice cero es mayor a num.my. Y num.my, ¿qué es? El índice cero. O sea, estaría comparando el valor del índice cero con el mismo índice. ¿Está bien? Se estaría comparando, mira. Número subí cero, el índice cero, con num.my, que captura el índice cero. Entonces, la idea es que compare, que compare el índice cero con el índice uno. Por lo tanto, ahí, en estos casos, el bucle debe empezar en uno. ¿Para qué? Para que compare, mira, el índice uno con el índice cero. Por lo tanto, si cumple esa condición, le digo que el número mayor, el número mayor va a ser igual a qué? A números, corchete, números, corchete, y. Entonces, fíjate ahí, generamos el bucle, y acá comparamos. Si el índice uno, el valor del índice uno, es mayor al valor del índice cero, entonces quiere decir que ahora el número mayor es el índice uno. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien, hasta ahí, obviamente, ahí termina, y acá le decimos que retorne la variable número mayor. Recuerda que el índice uno será el número mayor siempre y cuando cumple esa condición. Y si no cumple, el número mayor sigue siendo el índice cero. ¿Ya? Eso sería para el número, para el número, en este caso, para el número, mayor. ¿Ya? Para el número menor, la lógica va a ser muy similar. Mira, declaras una variable, supongamos, num, men, de número menor. Le digo que en esta variable, le voy a decir que el supuesto número menor va a ser el arreglo números, su índice cero. ¿Ya? Entonces, acá, la misma idea. Le digo, para el número menor, el supuesto número menor va a ser el índice cero. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y acá lo mismo. Un for, un for, para comparar desde el índice uno, le digo que empiece en uno, hasta que i sea menor al número, punto len, para que lea todos los valores de ese arreglo. ¿Está bien? Y acá es igual, le digo, si números, corchete, i, ¿está bien? Es menor al número menor, si cumple esa condición. Si cumple, le voy a decir que ahora el número menor, el número menor va a ser igual a números, su índice i. ¿Ya? ¿De acuerdo? Mira, lo mismo, pero acá en lugar de comparar con un signo mayor, con un signo menor. Si el índice uno es menor al índice cero, entonces, si el índice uno es menor al índice cero, entonces el número menor es el índice uno. Y así va recorriendo uno por uno, ¿no? Y acá le digo un recur que retorne el número menor. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Bien. Bien. Ya, a ver, ¿cómo sería la lógica para el promedio? A ver, Villanueva. 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 Villanueva se encuentra. ¿Qué? No está. Perfecto. Almeida. Almeida. A ver, Almeida, dime, ¿cuál sería la lógica más o menos para calcular el promedio? A ver, Almeida. La suma de todos los elementos entre la cantidad. Perfecto. Ahora, tú dirás, ¿para qué calculo en la práctica? Tú dirás, ¿pero qué es necesario implementar así un método que calcule el mayor, el menor? Te dirán, ¿qué será necesario? ¿Lo voy a usar? O estoy haciendo ejercicios que no necesariamente guardan relación con la realidad. En realidad, todo lo que estamos haciendo estos cálculos son los ejemplos típicos que se hacen en todo sistema. Por ejemplo, a ver, imagínate, en lugar de números, son las ventas del día. Y yo quiero, por ejemplo, me piden, ¿no? A ver, tendrá un programita que me genere un reporte, pues, de la venta más baja. Entonces, tienes que implementar un método de este tipo. Quiero generar una aplicación que me genere un reporte con la venta más alta. Un método de este tipo. Quiero generar el promedio de la venta, ¿no? Quiero obtener el producto más barato, el producto más caro, de tantos productos que han sido ingresados en el día. Lo típico, ¿no? En todo sistema, lo que se maneja así. O quiero crear un programa que me genere, por ejemplo, que me indique el empleado con menor tiempo de servicio o con más tiempo de servicio o el tiempo de servicio promedio. Cuando hay un sistema de planilla, tienes que trabajarlo de esta forma, pues. ¿Ya? Entonces, para el promedio, para el promedio, necesitamos generar el bucle. Necesito generar un bucle. Y cada vez que generé un bucle, necesito ir acumulando el contenido de cada índice. Por lo tanto, acá le digo, double prom de promedio. Todo acumulador se inicializa en cero. Todo acumulador se inicializa en cero. Por lo tanto, acá le doy un form. Un form que necesito recorrer desde el índice cero. Desde cero acá. Porque el mayor menor es donde comparamos índice con índice. Pero para el promedio, tenemos que recorrer desde el primer valor hasta el último. O sea, desde cero. Hasta que índice a menor a números, punto length. Y más, más. ¿Está bien? Y más, más. Y ahí, ¿qué le decimos? Ahora le digo que el promedio sea igual a qué? Al promedio, más. En este caso será números, números, subí. O sea, ¿qué estoy obteniendo? Acá estoy obteniendo, mejor dicho, voy acumulando el promedio, ¿no? Voy acumulando el promedio. Mejor dicho, acá estoy obteniendo la suma, ¿no? Mira, estoy. Mira aquí. Tengo cinco números. Promedio es igual a promedio cero, es igual a cero más el primer número. Y luego, nuevamente, bucle acá, captura el segundo número y va acumulándola. Ojo aquí. A ver, no sé si comentamos mejor. Pongamos por aquí. Tienes un arreglo de esta forma, así. Imaginemos que tienes acá siete, tres, uno y dos. Entonces, acá le digo que la variable prom inicialmente va a ser cero. Tendrá un bucle que empieza en cero hasta que ese sea menor a cuatro. O sea, hasta tres. Cero, uno, dos, tres. Prom. ¿Cuánto es prom? Cero. Es igual a cero más número subí. Número subí es cero, o sea, siete. En promedio tendría inicialmente siete. ¿Qué envuelve? Para el siguiente. Queda siete. Siete es igual a siete más tres. Siete más tres, diez. Diez ya tendría en promedio. Vuelve. Prom. Diera diez. Diez es igual a diez más uno. Diez más uno, once. Once ya tendría en promedio. Así, voy acumulando. Vuelve. Once es igual a once más número sub tres, o sea, trece. En promedio ya tendría trece. No tengo el promedio así hasta ahí. Hasta ahí solamente tengo la suma, el acumulado. ¿No? El acumulado. Entonces, acá voy a calcular el promedio. Le digo que retorne. Que retorne, por ejemplo, le digo que retorne el promedio. Entre. Entre. Acá yo puedo poner números. Punto length. ¿No? Ahí está. Te estoy recordando mejor dicho. La suma, esto, bueno, si te resulta más sencillo, puedes poner acá suma. Suma. Igual a suma. Por lo tanto, el promedio sería la suma entre el número de elementos de ese arreglo. Finalmente, suma, promedio, suma, variable, nada más. Este, como buena práctica, más bien, este, sería así como suma, quito. Porque, porque ahí no estoy calculando el promedio. Estoy acumulando, nada más. ¿No? Ya, ok. Ya, listo. ¿Qué más? A ver, hasta ahí ya tenemos el promedio. ¿Qué más nos pide aquí? Implemente el método imprimiendo. Implemente el método imprimiendo. Ya, acá estoy calculando el método mayor. El método menor, el método promedio. Ahora, habrá que implementar nuestro propio método que va a formar parte de arreglos. En constante, en constante solamente tienen tres método, pero en arreglos, acabo de implementar los tres métodos y voy a construir mi propio método. Entonces, para eso, voy a imprimir, voy a imprimir, entonces, acá vamos a imprimir, ¿no? El método mayor es más, 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 llamamos al método mayor. ¿Está bien? ¿Está bien? Y acá le digo el promedio es, acá le digo promedio. No. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Quierungs de acción. ¿Está bien? Todo miro es más. ¡Está bien! Qurocka. ¡Está bien! Ya, ok Ya, a ver cómo vamos A ver, preguntas ahí Quito, Ortega Tipismana Oré Ortega Cartena Cartena se encuentra A ver, comparte Tu pantalla, por favor Recuerda este Quito Quito ahí, para hacer una misma operación Hay diversas formas Ya, hay diversas formas Para hacer lo mismo La idea es básicamente Recordar un poco más El tema de la programación Para este tipo de operaciones No usar lo que ya existe, ¿no? Está bien Por un tema de razonamiento Perfecto Perfecto Listo Cartera, te pasaste Ya, ok Ya, ahora A ver, Ortega ¿Qué nos pide ahora? ¿Qué sigue? Que sí, Ortega Elaboré el main class Ya, ya Ya, elaboré el Java main class Dice, ¿no? Ya, ahora a ver Esto, ojo aquí Voy a elaborar el Java main class Dice que invoque a la clase arreglos Y los métodos correspondientes Ya, por ejemplo Acá dice Use base de reader Para registro de valores ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que para Para ingresar valores Para ingresar valores en tiempo de ejecución Puedes usar HotOptionPain Puedes usar la clase Scanner Puedes trabajar con formularios O también puedes trabajar con base de reader Que también es otra clase Que se comporta muy similar a la clase Scanner Por lo tanto Desde un Java main class Si yo quiero ingresar valores Puedes hacerlo con un HotOptionPain Puedes hacerlo con Scanner O lo puedes hacer con base de reader Que es lo que nos pide acá ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, pero sin embargo Este base de reader Como nos va a tomar un poquito más de tiempo Eso va a quedar pendiente para el día sábado Por lo tanto La forma como voy a llamarla Lo voy a hacer a través de un Scanner De tal manera que para el día sábado Solamente quedaría pendiente Y explicar de manera más detallada Para qué sirve Y cuál es la sintaxe de base de reader ¿Ya? Por si acaso Repito nuevamente Para ingresar valores A través de un Java main class Lo puedes hacer con HotOptionPain Lo puedes hacer con Scanner O lo puedes hacer con base de reader Que es otra clase Que se encarga de ingresar valores Que se encarga de capturar valores Ingresadas en tiempo de institución ¿Ya? Por ahora lo voy a trabajar con un Scanner Como para que se vaya comprendiendo mejor la idea De tal manera que base de reader Explicamos cómo funciona el día sábado ¿Ya? Entonces para ello Voy al paquete vista Elaboro un Java main class Acá vamos a decirle Ejemplo 2 Ejemplo 2 Ya ejemplo 2 Ya entonces Obviamente acá Scanner S igual a new Scanner System.in Ya está Ya ¿Qué más? ¿Cuál será el siguiente paso? A ver Ayúdenme Ya tengo ahí el objeto de tipo Scanner A ver Orequito Ayúdenme ¿Qué faltaría? ¿Qué sigue? Fernández Ya Entonces ¿Cómo se llama la clase? Arreglos Arreglos Vamos a llamarla A de arreglos Igual a new Arreglos Ya Así lo llamé ¿No? Estoy creando un objeto de tipo Arreglo Ya está bien Ahora ¿Qué más? Ya Por ejemplo Acá voy a poner System.out.printlite Recuerda que acá Tengo que Según el El arreglo que he construido Necesito definir La longitud Del arreglo Porque acá Recorre desde Uno Hasta un valor menor A la longitud Y cuántos valores Va a tener el arreglo Entonces Precisamente Acá A través de un System.out.printlite Voy a poner Ingrese El número De valores O voy a poner Ingrese La longitud Del arreglo O sea Mejor dicho Cuántos números Voy a ingresar Ya Voy a poner Ingrese La longitud Del arreglo Ingrese La cantidad De números Ya Ingrese La cantidad De números ¿De acuerdo? Ingresamos La cantidad De números Ya Eso ¿Dónde se guarda? En este ¿No? Se guarda en este Por lo tanto Le digo Que en la Variable N En la Variable N Guarde El objeto S Punto Next In ¿Qué estoy Haciendo? Ingrese La cantidad De números Y la cantidad De números Se está guardando En N ¿Ya? ¿De acuerdo? En N ¿No? ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Cuál sería el siguiente paso? Miren Por ejemplo Acá En el arreglo Acá Yo declaro El arreglo Pero fíjate En la clase Arreglos Estoy declarando El arreglo Números Pero no le estoy Indicando La longitud O sea Algo así Igual a New Int Y corchete Supongamos Siete Acá Corchete ¿No? Siete ¿Qué le estoy Indicando? Que el arreglo Número Va a estar Compuesta De siete Números Acá Así Sí Siete Números Cinco Números Lo que tú Quieras Pero ahí Le estás Indicando La longitud Pero solamente Al colocar Los corchetes Le estás Indicando Que hay Un arreglo Pero yo No sé Cuál Es la longitud Por lo Tanto Acá En el Ejemplo Donde vas A decir Números A ver Sería Por ejemplo Necesito Que este Valor De N Sea La longitud Del arreglo Números Por lo Tanto Sería N Ya Por lo Tanto Sería Acá A ver El objeto A Punto Números A ver Si tenemos Aquí el Objeto Por ejemplo Acá El objeto Números A ver Veamos Aquí Números Ya Ok Entonces Fíjate aquí A Números No Ya Este Este Arreglo Números Es De tipo Protected Entonces Acá lo voy a Declarar Como Público Ya Como Público De tal Manera Que Desde Ejemplo 2 Ya Yo puedo Poner Así En este Caso Sería Fíjate Aquí Fíjate Que Números Forma Parte De Arreglos Y Como Lo estoy Identificando El arreglo A través Del objeto A Por lo Tanto Sería A Punto Números A Punto Números Igual Igual A New In Y Entre Por Chete N Ahí Recién Estoy Indicando Que La Longitud Del Arreglo Números Va a Ser Igual Al Valor Que Ingrés Ya De Acuerdo Ahí Recién Determinamos La Longitud Por lo Tanto Ahí Recién Podemos Generar Un Bucle Un Form Donde Empieza En Cero Hasta Que I Sea Menor A Cuánto Menor A N Y Más Más De Acuerdo Por lo Tanto Acá System Punto S S Bucle Ya Te Seguro Ingrés ¿Dónde lo guardamos? Necesito guardarlo en una variable. A ver, voy a declarar una variable, num. Lo guardo en la variable num. Y ese número se guardará sobre el arreglo. Es decir, a.números, subíndice i, que sería 0, ahí guardo el número. Bueno, fíjate acá, ingrese un número, supongamos, acá colocado 5. Por lo tanto, acá este bucle se repite 5 veces. Se pide el primer número. Se guarda en ese, leo, lo guarda en un, y ese número lo guarda en el índice 0. Vuelve, se pide otro número, ¿está bien? Y ese número se guarda en el índice 1. Y así hasta el último índice, que en este caso será un número menor a la lógica. ¿De acuerdo? Terminado con todo ello, ahora lo único que bastaría es llamar, llamar al método de imprimir. ¿Por qué? Porque el método de imprimir ya imprime el método mayor, menor y promedio. Si no existiera el método de imprimir, pues habría que llamar método por método, ¿no? Entonces, terminado el bucle, lo único que voy a hacer es colocar el objeto a.imprimir. El objeto a, punto, a ver, veamos, terminado el for, ¿está bien? Terminado el for por aquí. Tengo el objeto a, el objeto a de tipo arreglos. Sería a punto, a ver, por aquí, pongamos así, a punto, imprimir. Acá tenemos, acá está, ¿no lo reconoce? Public. Public void imprimir, de tal manera que acá diga, a punto, imprimir. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, vamos a comprobar un momentito, ¿ya? A ver, ejemplo 2, mira. Ejecutamos. Ya, ejecutamos por acá, me pide, ingrese la cantidad de números. Coloco, por ejemplo, 5, y ahí voy a colocar, supongamos, 1, 2, 3, 4, 5. El número mayor es 5, menor es 1, y el promedio es 3. Otra vez. Ingrese la cantidad de números, 6. No sé si me ocurre, 12, 18, 2, 4, 7, 9. El número mayor es 18, el número menor es 2, el promedio es 8.6. Esto de los decimales ya se va considerando, se va trabajando próximamente. ¿Ya de acuerdo? Esa es la idea, muchachos. Ok, pregúntame por el próximo de atrás. Ok, pregúntame por el próximo de atrás.